A mi hermano Tito, el decimo quinto, le hicimos una fiesta de cumpleaños con payasos y todo eso. No veas cómo se lo pasaron los niños. El pobre payaso no tuvo tiempo de terminar de decir aquello de ¿Cómo están ustedes? Porque le empezó a caer una lluvia de trufas, vasos de plástico, trozos de pasteles... Y el payaso todo un profesional, las esquivaba todas. Luego intentó hacer muñecos con globos largos. Hizo elefantes, jirafas... Pero claro, tuvo que parar porque los niños lo empezaron a militar con preservativos, que vais de todo saber de dónde los sacaron. Luego lo tiraron a la piscina y claro, estaba todo mojado y le costó mucho librarse de los perros. Pero bueno, nos lo pasamos tan bien que le dimos propina y todo, porque es tan difícil llevar una sonrisa a los hogares. ¡Suscríbete al canal!